¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas vuelven lo reaccionando pero a lo mejor no de la mejor manera posible Porque hoy amigos y amigas vamos a reaccionar a un cheater, a un hacker que me recomendó ayer el propio YouTube Y como digo, no es un hacker normal, yo ya he visto algo de este canal, he visto algo de este... Bueno, de este señor que se dedica pues a hackear pues todos los juegos que son shooters Vaya y a subirlos a YouTube, vídeos muy cortos, la verdad no sé para qué Y la verdad que me llamó bastante la atención pues sobre todo los vídeos que él hace de Remus Edge Porque utiliza algunos hacks que yo me pensaba que estaban fuera del juego desde hace muchísimo tiempo Ahora vamos a ver el vídeo, vamos a ver un par de vídeos como digo porque son vídeos súper cortos Y vais a ver cosas que literalmente yo por lo menos vi en 2017 y ya no he vuelto a ver hasta día de hoy Pero es que este vídeo es de hace cuatro días, quiero decir, lo utiliza a día de hoy Estos trucos, estas trampas que yo me pensaba que estaban parcheadas desde hace pues tres, cuatro años Así que como digo no me voy a entender más y vamos a pasar a verlo He tenido que quitar el audio del vídeo, el audio del escritorio Básicamente para que no lo escuche porque hay música en copyright Así que pues yo que sé, pondré música como mucho yo de fondo Pero vamos, aquí podéis ver ya de primeros que el pavo me lleva un wallhack de locos Y todavía ni ha empezado el vídeo, así que exagerado yo creo que es incluso un poco la verdad Así que pues bueno, yo creo que no se corta, ¿no? Efectivamente Míralo, toma Hostia, la primera y la segunda Venga, lleva más Imboot este Y pavo, Imboot igual hack tiene asegurado Vamos, ya te lo digo yo De primera, ¿sí? No se corta, quiero decir Es impresionante, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo peor de todo es que la gente le pregunta ¿Eres hacker? Y es como que se intenta reír un poquito Tal, ¿sabes? Lea también pues como ese juego Enfoca los comentarios que le dicen y demás Y es como que Eh, se aprovecha de eso Básicamente su contenido basa de eso, ¿no? Se basa de eso Es bastante, bastante triste, ¿no? Yo creo, a lo mejor No sé, a lo mejor es mi punto de vista, puede ser Pero me parece bastante triste, la verdad Quiero decir, guau ¿Sabes? ¿Hasta qué punto te tienen que aumentar el ego las personas para que ¿Sabes? Tipo, joder Tiene que estar bastante, bastante bajo, ¿no? Por así decirlo, para que No sé, se meta a esto, ¿no? Y haga este tipo de vídeos como para reírse de la gente Para ver, pues Como digo, las reacciones de la gente Y para decir que le mola, ¿no? Que le insulten o que Le digan cualquier cosa, ¿no? Porque a este pavo, ya lo digo Le has dicho de todo, quiero decir Y ahora vamos a ver un vídeo Que vais a flipar Que vais a maldita mente flipar Y como digo Pero bueno, como bien estáis viendo No se corta absolutamente nada Y yo como digo No sé hasta qué punto le beneficia Subir esto a YouTube Porque, a ver Lo primero Es que si consigue Que un vídeo que suba este chaval Se haga viral Lo que va a conseguir Lo primero es que le banen la cuenta Con la que haya jugado Eso Cien por cien Y lo segundo Mira esto Mira esto, por Dios Esto no lo veía, Johnny Vamos, esto es la última vez que Que vi yo esto Fue en el Warzone Fue en el Call of Que por cierto Voy a cambiar la cámara Para que lo veáis mejor Y aquí lo estáis viendo Efectivamente Mirad Los menús estos De los típicos hackers Buah, esto es de locos Esto en En el Warzone En el Call of Vamos, se ha visto Muchísimo En R6 Pues a lo mejor Un poquito menos Por eso es un hacker Que a mí me llamó muchísimo La atención Porque aparte Que es full Descarado Utiliza este tipo de cosas Como bien estáis viendo aquí Tipo Hay de todo Son como unos menús Vale Que los hackers tienen Que lo más seguro Es que tenga que pagar O lo que sea Y tiene de todo Tiene hasta Bueno Los títulos Los estáis viendo aquí Einbot Others Tiene un montón de cosas Como digo Aquí puedes modificar El Einbot En este cuadrado De aquí Aquí puedes ponerlo En otra cosa No Recoil Lo del Speed Que lo vi por ahí Míralo El Speed Esto Puede modificar Todo lo que él quiera Y yo esto Esto Me pensaba que en R6 No estaba Te lo digo de verdad Yo me pensaba que esto En R6 No estaba ¿Sabes? Porque yo solamente había visto esto Yo esto nunca lo había visto en R6 O a lo mejor Lo vi Lo que te digo En 2017 2018 Pero A día de hoy Yo personalmente Llevo muchísimo tiempo Sin ver Los típicos menús Estos Que en el calo Se ven muchísimo Pues aquí En R6 Yo os lo juro Que llevaba muchísimo tiempo Sin verlo Tío De verdad Y también otra cosa Mirad como le cambia El Wow Quiero decir Mira ahí tiene un colega en Discord Wow Puede volar No sé Es muy de locos Tío Y otra cosa que Que vamos a ver ahora En el próximo vídeo Que como digo Vamos a ver y tal Que es un hack Que es un hack Que literalmente Yo Llevaba sin ver Que a mí me tocase en partida ¿Vale? Llevaba sin verlo Desde 2017 2017 No va nada en coña 2017 2018 Literalmente Tío ¿Vale? Que ya Se ha visto en este vídeo Pero como digo Ahora comentaremos Mira ya se acabó El vídeo Y bueno Se mete con un pavo en la escuadra ¿Vale? Se mete con un pavo en la escuadra Que es plata uno Es que vosotros no lo escucháis Y básicamente le dice Tú eres el cheto este Que sube vídeos a YouTube ¿No? Y el pavo es como que Dios Que poca Que poca autoestima Tiene que tener este pavo Que literalmente Tiene que subir vídeos a YouTube Para que Por así decirlo Tipo Le guste tanto Ver las reacciones de la gente Tipo No lo sé De verdad Tipo No sé Este pavo No entiendo realmente Por qué hace todo esto Por qué lo sube a YouTube Por qué lo sube A Internet Pero bueno Como digo Vamos a ver ahora Un vídeo que es Más tocho todavía Con un streamer Contra un streamer Que como digo Vais a saber todos quién es Y que yo Fue el vídeo que me recomendó YouTube Y que yo cuando lo vi Me quedé flipado Porque no he visto A otro cheto Tan descarado Y que le desigual Todo En mi vida De verdad lo digo Así que como digo Para allá Le echo Pues sí amigos y amigas Lo que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Oye lo que no estáis viendo El título de este vídeo Básicamente el título Que le pone Este chaval Es que dice Hago trampas Delante De más De 40.000 Personas Muchos de vosotros Me están diciendo Pablo Que streamer Ahora mismo En el mundo Jugando De 36 Ha tenido 40.000 Personas Muchos Se preguntaréis Que es normal Porque 40.000 Personas Es una auténtica Garbaridad Atento por supuesto Y lógicamente Ha pasado Y que han habido Streamers Con más de 70.000 Viewers Por el tema De los drop No Entonces Yo creo que esto Tuvo que pasar En ese momento Con el tema De los drop De los alpha pack Que no los tenía Que no los tenía Todo el mundo Y demás Pues Básicamente Es eso Quiero que veáis Este hack Vale Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Es un hack Super antiguo Y este hack Yo me pensaba Que incluso Ya estaba fuera Del juego Porque es que Llevaba sin verlo Desde 2018 2019 Como mucho ¿Sabes? Y bueno Aquí tenéis a este pavo Hace una semana Publicó este vídeo Jugando Amigos y amigas Contra una persona Que conocéis todos Que ahora vais a ver ¿Vale? Por supuesto Vamos Sin pelos en la lengua Quiero decir El pavo No se cortaba En ningún momento En ningún momento Y bueno Aquí estáis Viendo Contra la persona Que estaba jugando Este señor Este hacker Que era Beulo Efectivamente Con 40.000 personas Este chaval Con 40.000 personas Se enfrentó Contra este hacker Y lo que más Me hace gracia Es Pues La reacción De Beulo Cuando sabe Que hay un cheto Desde la primera ronda Porque es así ¿Vale? Que por cierto La primera ronda La gana Beulo Ya me jodería Ser tan descarado Ser un hacker De arriba abajo Y perder una ronda Quiero decir Ya me puto jodería ¿Sabes? Entonces Pues bueno Básicamente Las reacciones De Beulo Son impresionantes Quiero decir El pavo Le sudaba la polla Vaya Ya sabía Contra que Se estaba enfrentando Y literalmente Ni una reacción ¿Sabes? Tipo Toma Venga Y luego se encuentra Contra este pavo Que bueno Es que mirad Mirad las reacciones De Beulo Es que me hace mucha gracia Vale Mirad Te va con el revolver A cadera Con el aimbot Toma Mira Hostia Tú Lobo El chat flipando Nada Nada Es que Guau Lo peor es que No se corta Absolutamente Nada Pero nada Es impresionante Tío Y con el hack este Que yo me pensaba Que estaba fuera del juego ¿Sabes? Me entiendo Mira Aquí Beulo está poseando el pasillo Y le hace Un Le hace un Wallband de la ventana Impresionante ¿Sabes? Guau Que loco Tío Le ha amado Mira esto Mira Le hace Spampeak Beulo Y le hace Un Prepper De la hostia Mira 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 el punto De esta De Beulo Que cojones El pavo Ni rompe La puerta Y ya le está Disparando No puede ser Bro Dios Dios Rompe la puerta Y al instante Tiene un pavo Disparándole Tío Guau Que loco Tío Que es muy loco Eh Tipo Dios Llevaba tiempo Sin ver un hacker Tan descarado Tío De verdad Eh Tipo Hace Hace unos días Hace unos días Tuvo un hacker Super descarado Super descarado Que era malísimo Que no sabía jugar Pero lo peor De todo esto Es que este señor De aquí Sabe jugar Al juego Y se nota Vale Se nota Por como se mueve Se nota Por los movimientos Que él hace Y mirar La escopeta De back Con aimbot Como no se mueve Nada Tío Guau Que loco Tío Como va Haciéndole Prepper A todo Es muy loco Tío De verdad Es muy La de olla Tío Que cojones Macho Dios Vaya tela Tío Vaya tela Bro De verdad Como puede haber Gente Gente De verdad Como puede haber Esta gente Dentro del juego Y que Supongo que A día de hoy O quiero pensar Que estará baneada Pero conociendo A Obi A lo mejor Ni este señor De aquí Con un vídeo De 200.000 Visitas No está baneado Todavía Por lo menos De esta cuenta Os lo digo Así Mira Está viendo El directo Está viendo Literalmente El directo Mientras Se está jugando La partida Y le salta Maldito A lo que es Que no puede ser Tan patético Tío Es que no puede ser Tan patético Tío De verdad No puede ser Tan patético Tío No puede ser Tan patético Mirar Estos chavales Mirar Con la escuad Guau Que loco Tío Es muy Impresionante De verdad Lo digo Es que Desde la perspectiva Desde el ángulo De Beulo Que es más Flipante Todavía Quiero decir El Pau Haciéndole Prepar A todo El Pau Sabe En todo momento Donde están Los del otro equipo Y lógicamente Porque tiene Wallhack A mod Y el Hack este De mierda De 2016 Hermano Quiero decir Ya me jodería Utilizar este Puto hack Que tiene más tiempo Que mis cojones ¿Sabes? Guau Mira esto Tío Que cojones Es muy fuerte Tío Es muy fuerte Chavales La verdad Tío Como la hace Prefire Tío Dios Vaya tela Tío Pone Pone uno He's good No es que ha jugado Muchas gracias El terrorista Ese Pau Ha practicado Mucho En casuales Ha practicado Mucho En casuales Mira 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 En el 4-4 Porque el Pau No quiere perder Ya me jodería Tío De verdad Joder Macho Mira como va Haciendo Guau A ver Madre mía Qué loco Tío Por no perder La partida Tío Y le dice El cheto Pero Y le dice ¿Por qué piqueas Ese sitio? Algo así What the fuck Qué Pau Tío Yo no sé Por qué Yo no sé Por qué No le han cerrado El canal Ya No sé Por qué A este Pau Tipo Podrá seguir Jugar con su cuenta Porque es que Sabiendo como es Ubisoft No le habrán baneado Todavía Es muy loco Tío Es Literalmente Es muy loco Tío Y el Pau Pone Todas Las reacciones Del chaval De Beulo Tío Solamente Lo hace Para ver La reacción Porque Porque es un fanboy Es un fanboy Y lo único Que hace Y por lo que Lo hace Tan Literalmente Sin Joder Tan descarado Es para ver Cómo se lo toma El chaval Este Te lo juro Yo creo que Tiene que ser Tan fanboy Que dice Tío Quiero ver Qué dice Quiero tener Mi minuto De gloria Te lo juro De verdad Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Vaya tela Tío La verdad Que llevaba tiempo Sin ver A un hacker De este calibre Y jugar Con estos Chetos Que me pensaba Que ya estaban Fuera Del juego Desde hace Muchísimo Muchísimo Tiempo Así que Como digo Un placer Como siempre Sabes que Un like Una suscripción Se agradece Muchísimo Y madre de dios Tío Este tipo de gente Debería estar Permabaneada De R6 Debería estar Permabaneada De la plataforma Que no pudiesen Volver a jugar A R6 Con ninguna Otra cuenta Como hacen En muchas ocasiones En muchos otros juegos Y no sé Tío Que Que no juegue más Tío Que esta gente No juegue más Al juego Que la echen Bro Que la echen Literalmente Tío Así que nada Gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao